Nosotros lo hemos planteado desde hace más de un año, la problemática del predial en Ibagué. Nosotros hicimos un debate de control político en la Cámara de Representantes. Nosotros, el Partido Conservador, del cual fui coautor, representó un proyecto de ley en el país para nivelar, para permitir unos techos en las alzas del impuesto predial, para que no sea de una manera indiscriminada. A nosotros en Ibagué, ¿qué nos preocupa? Que la gente no quiere venir a invertir porque no hay una seguridad jurídica, porque las condiciones se las cambian cada seis meses, porque para entregar una licencia de construcción hay que esperar un año y medio. ¿Qué competitividad puede tener en Ibagué cuando los empresarios les dicen que los van a hacer chillar? Yo creo que los empresarios, uno como alcalde, como mandatario, como representante de un pueblo, por el contrario, tienen que hacerlos reír, porque el Estado está para fomentar al privado, para generar empleo, para que la empresa privada crezca, no para atropellarlos. Y yo creo que aquí el Consejo de Ibagué tiene que ser muy responsable, muy responsable a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque Ibagué tiene una de las tarifas más altas del país, está por encima de Medellín y por encima de Bogotá. Ellos las tienen en la tarifa en más del 7, en los estratos 1, 2 y 3, del 7 por mil. Bogotá la tiene en el 5, 5, 5, 5. Medellín igual. ¿Por qué no reducimos tarifas y por qué no damos unos alivios en el pronto pago? Para que Ibagué se vuelva competitivo. Ibagué y los empresarios, los industriales y el microempresario no aguantan una carga tributaria tan alta. Entonces es un llamado que nosotros le hacemos. Aquí hay que garantizarles, darle la oportunidad. Venga, aquí pareciera que los enemigos de Ibagué son los que generan empleo y son los que producen riqueza. Cuando tiene que uno funcionar en torno para que ellos crezcan y darles todas las herramientas jurídicas y el número menos de impuestos para que haya competitividad en nuestro país. Más allá del tema del predial en Ibagué, ¿se podrían hacer sentidas en conectividad, en saneamiento básico, servicios públicos de esta administración? ¿Usted cómo lo ve? Los empresarios se quejan no solamente del predial. Los empresarios se quejan del tema de los servicios públicos, de la falta de agua. Los empresarios se quejan de la movilidad en Ibagué. Ibagué hace años que no se hace una obra importante para el tema de desembotellar el centro de Ibagué, para darle más movilidad. Yo creo que a Ibagué hay que empezarlo a planearlo, pero también hacer obras importantes. La variante de Calambeo es una alternativa muy importante para desembotellar el centro de Ibagué, que yo creo que toca empezarnos a concentrarnos en mirar cómo desembotellamos y cómo generamos unas nuevas vías que puedan generar una mejor movilidad en Ibagué. Y la variante de Calambeo yo pienso que es una opción muy importante. Hablamos de las vías terciarias en ese momento, solamente los municipios también en Ibagué se podría mejorar. Por el lado de la gobernación, hemos visto que hay una inversión importante en puentes, en mejoramiento de estas vías terciarias, donde los campesinos necesitan finalmente sacar los productos, las que se han logrado en el centro urbano. Claro que sí, nosotros felicitamos la labor que viene haciendo el gobernador Óscar Barreto en la inversión que hace, que ha hecho en el departamento del Tolima, en el sur, en el norte, en todo la ONU de que Óscar Barreto está colocando primeras piedras, se está inaugurando. Eso es lo que tiene que hacer un mandatario, pero para eso también se necesitan recursos y es lo que nosotros reclamamos del gobierno nacional. Es lamentable que en el departamento del Tolima el 99.5% de las vías terciarias están en mal estado. O sea, ¿cómo le vamos a pedir competitividad a un campesino si no tiene cómo sacar sus procesos porque ni siquiera hay vías de acceso? O sea, eso es lamentable y yo pienso que eso debe ser una prioridad del gobierno nacional.